Señoras y señores, la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Doña Marisa Paredes, por favor. Señoras y señores, buenas noches. Me van a disculpar. He preferido esperar al final para saludarles. Como actriz, sinceramente, prefiero una buena escena al final que un saluda en los títulos de crédito. La gala está a punto de terminar. Solo nos queda saber cuál es, a juicio de la mayoría de los miembros de la Academia, la película del año. Les diré un secreto. Para mí, las películas del año son muchas. Para cada uno, la suya es la película del año. Hacer una película, todos lo sabemos, supone un gran esfuerzo. Organizar una gala es algo parecido. La Academia quiere hacerlo cada año mejor. No es fácil. El equipo se pone en marcha y trabaja más allá de horarios, etcétera, etcétera, para que todo salga como ustedes merecen. Ustedes, los académicos, ustedes, los profesionales del cine, los que todavía no pertenecen a la Academia, ustedes, los que abandonaron la Academia, y sobre todo ustedes, los que nos siguen en directo desde sus casas, aficionados y seguidores del cine español. Durante el año 2001, pese a la enorme competencia de superproducciones norteamericanas que acaparan nuestras pantallas, casi 20 de cada 100 espectadores eligieron ver una película española. El objetivo para el 2002 es conseguir el interés de 25 de cada 100, o mejor, de 30 de cada 100, o mejor todavía como en Francia, el 40. Francia, en el campo de la cultura, es siempre un buen ejemplo. El compromiso de la Academia es el de seguir haciendo lo que hay que hacer para que nuestras películas sean noticia. La Junta Directiva está para ayudar, pero también queremos que se nos ayude. Nuestro cine nos necesita a todos. Somos muchos y muy diversos. Somos artistas y, por lo tanto, especialmente sensibles. A veces, no es fácil guardar el equilibrio, encajar las críticas y ejercer los cargos sabiendo que es imposible satisfacer a todo el mundo. Por suerte, cuando se hace balance del trabajo cumplido, el resultado es positivo. Y es que nada ni nadie aglutina tanto a nuestro cine como la Academia y los Goya. Así que, haremos nuestra la frase favorita de CELA, el que resiste, gana. Me gusta pensar que el cine español es el cine de la resistencia. Así que, compañeros, sigamos trabajando, sigamos imaginando, sigamos exigiendo, sigamos defendiendo nuestra cultura, porque eso es el cine, cultura. Y ahora ha llegado el momento decisivo. Las películas nominadas al Mejor Goya son... ...los otros, de Sojecine y las producciones del escorpión. Lucía y el sexo, de Sojecine. Sin noticias de Dios, de Flamenco Films, Tornasol Films, Cartel, Ensueño Films y Telemadrid. Y la mejor película es... ...los otros, de Sojecine. ...los otros, de Sojecine. ...los otros, de Sojecine. ...los otros, de Sojecine. Tiene y producciones El Escorpión. Bueno, muchísimas gracias. Si a aquellos que hicimos tesis no hubieseis dado los gollas, ¿qué nos disteis? Yo estoy seguro que el estar aquí hoy sería prácticamente imposible. Tener conciencia, pues, y me pongo predicador, de lo importante que es esto, para nosotros ha sido vital. Yo creo que el equipo sabe lo que les agradecemos, el trabajo que han hecho. Creo que todos os habéis dado cuenta también de que ese trabajo es un trabajo honesto y hecho con una profesionalidad a prueba de internacionalidades. Pero creo que a quien hay que agradecerle todo es Alejandro Menábar, que es un hombre lleno de talento y de bondad. Alejandro es una maravilla, de verdad. Buenas noches. En nombre de todo el equipo de Sojecine, muchas gracias a la Academia por el reconocimiento. Los otros ha sido una producción compleja que ha sido posible, sobre todo, gracias al inmenso talento de Alejandro y al esfuerzo de todo el equipo. Y esta noche me gustaría dedicárselo especialmente a aquellos miembros del equipo de otras cinematografías de otros países que nos acompañan esta noche, a Tim, a Derek, a Shaheen y especialmente a James y a la Quina, que están aquí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.